La Iglesia de la Iglesia 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 de la Iglesia 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 ¿Dónde es parte de la esperanza? ¿Dónde es parte de la alegría? Si perdemos, no sabré pedir Quiero a ver donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde es parte de la esperanza? ¿Dónde es parte de la alegría? Si perdemos, no sabré pedir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hame minimo a los apoyos que te consigas! Si diffus many Padre de Bogotá, que bendigas a estos hijos que hoy se presentan ante ti bajo el patrón de San Asísio, para que los sanos bienes servíes de tu altar contribuya con su dedicación y alegría a la dignidad y el redor de la liturgia. Sepan al fiel testimonio de su fe y amor a los demás, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que con ti vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a hacer su oración. Señor, que agradezco el amor de la vida que alcance, al poder servir en el altar. Señor, conceden el nombre de la piedad, la virtud de la cruz y el conocimiento de la doctrina cristiana. Señor, que agradezco el amor de la vida que alcance, al poder servir en el altar.